Lo que siento es amor, demostrarlo, eso no, no es tiempo para amar Más te acercas y aceleras, me tendré que arriesgar Robaré tu corazón para hacerte amarme No soy fácil, ya lo sabes, puedo ser salvaje Mi mirada te envenenó, no puedes negarte a mí, ¿no? Amarte será mi pecado culpable, ¿eres tú o tal vez yo? Baby, tal vez confundidor estarás Pero te aclaro, mío eres y siempre lo serás Es hora de fotos claros de nosotros, ¿eh? Tú decides y te quedas, hoy te al final Soy la mafia Soy la mafia El mañana llegará Dime qué pasó, luces tenso hoy Conocer la mafia Dime qué pasó, luces tenso hoy Conocer la mafia Fabulosa Se engañar ¿Cuál zorro soy con mi actuar? Siempre dejo de qué hablar ¿Todo está bien hecho pa' que caigas por mí al final? Solo deja de temer y nada vas a sentir Tomo todo, todo, todo lo que encuentre en ti ¿Ready? ¿Y mi sonrisa borré? ¿A tu corazón entraré? Hurry up, baby, catch me If you can Baby, tal vez confundidor estarás Pero te aclaro, mío eres y siempre lo serás Es hora de fotos claros de nosotros, ¿eh? Tú decides y te quedas, hoy te al final Soy la mafia Soy la mafia Conocer la mafia Noche sin paz Se aproximan, baby Más pierde cuidado Que me tendrás a tu lado Tarde es Estaré Aquí siempre Soy la mafia M-ma-ma-ma-mafia, yeah It's you like the mafia Ring, 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 ring Soy la mafia M-ma-ma-ma-mafia, yeah It's you like the mafia El mañana llegará Dime qué pasó, luces tenso hoy Conocer la mafia Dime qué pasó, luces tenso hoy Conocer la mafia